Pues os voy a enseñar un poco este libro. Es una colección que hay varios libros de animales fantásticos, de artefactos, y este es el de lugares. Y mola mucho porque además de enseñarte ilustraciones y fotos, te enseñan un poquito pues cómo los hicieron. Como desde que lo pensaron en el storyboard hasta que lo tuvieron que rodar. Y vamos a echarle un ojito. Bueno, Callejón de Aon tuvo que ser una cosa. Con lo barroco que es todo. ¡Qué guay! ¡Qué nenes! ¡Qué chiquitines están ahí! Pues aquí hay unos vacetillos. Es que el castillo también será una sección gigante de este libro. Mira, ves aquí con las grúas y tal, haciendo el decorado. Esa es la columna. Esa es la columna. Mira la biblioteca. Cómo salían los libros. Gracias. ¡Viva! 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 Gracias.